Música Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo en aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o Mira Sofía, sin tu mirar sigo, sin tu mirar sigo Dime Sofía, como te miran, dime, como te miran, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te miran, dime, como te miran, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te miran, dime, como te miran Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te miran, dime, como te miran, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Sofía, sin tu mirada sigo, 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 Gracias.